Bueno, estamos muy contentos porque hay mucha demanda de entradas en este espectáculo que presenta Osvaldo Simone, que él ha titulado La Vida Sigue Aquí, que va a ser el viernes a las 21.30 horas en los altos de la Sala de Espectáculo Seyal. Quiero decir que si bien hay mucha demanda, todavía hay entradas, porque la parte de arriba del cine tiene una capacidad para 250 personas. Así que, bueno, tenemos muchas expectativas con este espectáculo, ya que Osvaldo Simone hace muy poco tiempo se ha lanzado como solista, ha hecho un espectáculo en Río Cuarto y nos ha elegido a nosotros para hacer su segunda presentación como solista. Como él explicaba en notas anteriores, va a ser canciones generalmente de corte romántico y va a estar acompañado por un piano, una batería y un saxo. Así que, bueno, nos parece a nosotros que para la gente que ama la buena música puede pasar realmente un muy buen momento con Osvaldo Simone en concierto, con el espectáculo La Vida Sigue Aquí, mañana a la noche. Carlito, bueno, aparte de esto, recién comienza este mes y sabemos que hay más actividad cultural. Sí, nosotros en septiembre es un mes que en realidad nosotros le llamamos como la puerta que ya se abre a lo que va a ser fin de año, ¿no? Y nosotros ya tenemos muchas actividades programadas de aquí a lo que va a ser el cierre. En septiembre tenemos el Día del Maestro, estamos en este momento haciendo unas tarjetas de salutación a los docentes. También tenemos el Día del Estudiante, que generalmente la municipalidad apoya a los colegios secundarios que realicen actividades. El 22 de septiembre, el domingo 22 de septiembre, el taller municipal de canto se va a presentar con un espectáculo que ellos han titulado Canciones de los 90 y se va a presentar en el Teatrino de la Trapalanda de la ciudad de Río Cuarto, cosa que a nosotros nos parece muy importante. Ese mismo espectáculo se va a hacer aquí el 4 de octubre. El coro Infanto Juvenil está preparando un encuentro regional de coros. El coro de adultos va a participar en un encuentro coral en la ciudad de la Cumbre en el mes de noviembre. El taller de tango, el taller de folclore, están viajando. Justamente este sábado el taller municipal de folclore se va a presentar en la ciudad de Río Cuarto. O sea que tenemos muchísima actividad cultural con todos los cuerpos artísticos municipales y con mucha conexión también con los cuerpos artísticos independientes. Así que también ya estamos programando lo que va a ser la Semana de la Cultura, que es con el cierre de los talleres municipales y donde participan también los cuerpos artísticos independientes, que esto se hace durante 3 días consecutivos en la Sala de Espectáculos Sellal, que seguramente va a ser la última semana de octubre o la primera semana de noviembre. O sea, nos falta ahí ajustar una fecha en relación a las actividades de la Sala, pero estamos en condiciones de decir que va a ser esta muestra, se va a realizar la última semana de octubre o la primera de noviembre. Carlos, ¿puede ser que se esté por recibir una distinción? Sí, he sido distinguido con la Faja Dorada 2019, esto lo otorga la Sociedad de Escritores Regionales de la región de Berizo, La Plata, Florencio Varela, y voy a recibir esa distinción en la Ciudad de La Plata el 9 de noviembre. Yo sé que no te gusta hablar mucho, pero ¿cómo recibir esta noticia por tu labor como escritor? En realidad, este premio me lo otorgaron el año pasado, y yo lo tuve que rechazar entre comillas, porque coincidía la entrega del premio con mi viaje a Ecuador. Realmente cuando te otorgan un premio de estas características, porque es un premio de la trayectoria, no es un premio de una obra literaria en particular, sino es un premio de la trayectoria literaria y como director de cultura de la municipalidad de aquí, de Vicuña Maquena. Entonces, lo tuve que rechazar porque en realidad no podía ir a recibirlo, y en realidad cuando vos rechazás una vez, no te lo otorgan de nuevo. Y bueno, esta gente ha tenido la deferencia de invitarme nuevamente para entregarme el premio, así que bueno, ya he confirmado mi presencia el 8 de noviembre en la ciudad de La Plata.